El camino, la verdad El camino, la verdad y la vida, vale la pena. Es verdaderamente sabio quien busca la verdad, quien se abraza con la verdad, quien vive en la verdad. ¿Cuántas lecciones nos enseñan estos hombres sencillos y valientes, los pastores y los magos? Los magos se volvieron por otro camino, cuando en sueños el ángel del Señor les dice que no vuelvan por Jerusalén. El que encuentra a Jesús vuelve a la vida por otro camino, vuelve cambiado, vuelve distinto, vuelve transformado, vuelve renovado, vuelve convertido. ¡Qué maravilla! Son modelo de conversión los magos. Todos nosotros esperamos a Jesús. Ya ha venido, pero volverá. Este Jesús que vino como niño en Belén, que vino como Redentor, volverá un día como triunfador, como juez, para dar a cada uno según sus obras. Debemos estar siempre esperándole. A Jesús se le encuentra en María. A Jesús se va y se vuelve por medio de María. A Jesús se va por caminos de sencillez, por los caminos del corazón, por los caminos de la razón, por los caminos de la fe. Todos los caminos que sean verdaderos caminos convergen en Jesús, convergen en el corazón de este niño que es el Salvador del mundo.